Bueno, les tengo una no tan buena noticia. Estábamos con muchas ganas de hacer nuestro live a las 7 en punto, o sea, en tres minuticos, por el canal de YouTube del diario Una Mamá, pero a nuestro doctor se le presentó una urgencia y pues está en estos momentos atendiendo una cesárea, la prioridad de la vida de esa mamita y la de ese bebecito. Así que nos volvemos a encontrar el 19 de abril, o sea, el martes después de Semana Santa, a las 7 de la noche, para tener muchas más historias para hablar con ustedes. Ese cumpleañero que se levantó cumpliendo años. ¿Eso qué es? ¿Pero quiénes son todos esos? La familia Madrigal. ¿Y van a celebrar contigo el cumpleaños? ¿Van a desayunar contigo? ¿Pero quién se hizo tan hermoso? ¡Te amo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Mati hermoso! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños, Mati hermoso! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, pero qué es eso! Ay, Salva, ¿estás cansado o qué, mi amor? Mira, Gol. Pero, ¿qué haces ahí? ¿Estás cansado, Salva? ¿Estás cansado, mi amor? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero qué es esa ternurita? ¿Yo me los voy a comer un día de estos? ¿Ah? 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 ¿Qué es eso? Ay, esos amores míos de mi vida entera. ¡Ay, no! 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 ¿Qué es eso? Un abrazo, Pablo, unos abrazos Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso Abrazo y beso Para Matías Ay, no, 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 no A pocos días del cumple de Mati Miren, lo sorprendí con este regalo Su juego de cama ¿Saben dónde lo encontré? En Edécor Aquí ya la estoy organizando La sábana Para ponerle sus almohadas Y ahora les muestro Cómo queda ya tendida la habitación Él que es amante de esos dinosaurios Y no los cambia por nada del mundo Pues ahora va a tener no solamente su sábana Sino también su colcha Y su tendido de dinosaurios Pero que es eso tan espectacular Esa sábana ¿Te gustó? Sí, mira, tiene todos los nombres De los dinosaurios A ver, ¿cómo se llama? Este, gordo ¿Este cuál es? Este Espinosaurio Este Les mostré ya el tendido Y las sábanas del cuarto de Mati Ahora, miren el del cuarto mío Por un lado azul oscuro Por otro lado azul clarito Con sábanas Con todo Es una delicia Porque además Mati tiene dos camas ¿Sí o no, gordo? Esta es la tuya Y la otra también Aquí están, miren Ahí voy Ahí voy Que cuiden a los chiquiticos Yo tuve a Mati hace dos semanas Con mucha gripa He tenido a Salvador estos días con gripa Porque resulta que Estamos otra vez en un pico De enfermedades respiratorias Para los chiquitos En todo Colombia No solamente aquí en Bogotá Que sufrimos por el clima Porque llueve, sale el sol Llueve, sale el sol Y ahora como otra vez Estamos presenciales En los colegios En el jardín En todas partes Es un tema Que se está viviendo en este momento No tiene nada que ver con el COVID Ni con la pandemia Es un pico altísimo De enfermedades respiratorias Que siempre vivimos en el año El sábado que estuve hablando Con muchos papás En el cumple de Mati Todos llegamos a la misma conclusión Compañeritos de Mati No pudieron ir a la fiesta Porque estaban con temas respiratorios Y lo que me recomienda siempre Mi doctor, mi médico Es tener engistol En la casa A nosotros nunca nos falta El engistol Miren Este ya se está terminando Aquí les muestro Y tengo el otro nuevo Pero este ya Está Miren Ya está que se acaba Porque Yo le doy Tres pepitas de engistol Diarias a Matías Para subirle sus defensas Los adultos También la podemos consumir Yo consumo engistol Todos los días También para mantener Las defensas arriba Y es clave Que estos chiquiticos También lo consuman Esto es lo que me dice Mi médico Y nos funciona muy bien Pues para protegerlos Y tener las defensas arriba Y que no se les vuelva El tema respiratorio Un tema más difícil Y más complicado Evitar tener que ir a una clínica Lo consiguen En todas las farmacias Y también En la tienda virtual De Heel Aquí les voy a dejar el link Y después de darles Esta recomendación Del Engistol Que a nosotros Nos funciona muy bien Aquí en la casa Y aquí en la familia Pues me voy con este chiquito A terminar de celebrar Su cumple Les voy a mostrar Por aquí Por las historias Lo que vamos a hacer Esta tarde Bueno Pasaba por aquí A tres cositas La primera A saludarlos La segunda Agradecerles Tantos mensajes lindos Que le han enviado a Mati En el día de su cumple De verdad Que valoro infinito Que se tomen un tiempo Un momento Y además es 100% online Que nos facilita todo Aquí les dejo el link Hace poco Subí una publicación Hablando de los servicios De home Que me han parecido Lo máximo Y recibí muchos comentarios Sobre todo Diciéndome Caro ¿Cómo funciona? Les voy a mostrar Lo fácil que es Entran a la página Que es muy sencillo Llenan sus datos Ciudad Estamos como siempre En las instalaciones Del Residence Inn By Marriott Aquí en la ciudad de Bogotá Con unas instalaciones Súper lindas Para trabajar Pero Lo que más me gustó Es que encontramos Diferentes lugares Diferentes zonas Y oficinas Para hacer co-working Ustedes pueden estar Hospedados en el hotel O si no están Hospedados en el hotel También pueden hacer El co-working Que es una maravilla Las instalaciones Los lugares Miren Las salas de reuniones Que tienen absolutamente Todo lo que necesitamos Para trabajar Nosotros Por ejemplo En la fundación Que no tenemos Una sede De la fundación Por ahora Pues venimos Trabajamos acá Hacemos la reunión Una vez a la semana Y nos sirve muchísimo Y es muy central Para citar a las personas Con las que tenemos Nuestras reuniones Y aparte de todo Hay un restaurante Que es una delicia La comida Se llama Below Está por este Por este ladito Mira Hoy hay bastante Movimiento en el hotel Así que Si querían una opción Diferente Pues Aquí la tengo Gracias por ver el video Gracias por ver el video